¡Hey Lelis Studios! Bienvenidos a Case Deportes y bienvenidos al episodio número 4 con El Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. El Hamburgo. Bienvenidos al episodio número 4 con este modo carrera con Henry Valdés. Antes de comenzar el primer partido vamos a dejar la presentación contra el Borussia Mönchengladbach, que es en nuestra hermosa cancha de Limtec Arena. Quiero atender rapidísimo dos temas. Abrimos esos paréntesis gigantescos que hago en estos comentarios. Primero que nada, me preguntaron en el episodio pasado que cómo iba a funcionar esto de tomar otros equipos, si es que se decide tomar otros equipos. Es muy sencillo, si me llegan ofertas a mi bandeja de ofertas, creo que así se llama. Obviamente se las mostraré en el episodio que me lleguen a decirles, miren, me llegó esta oferta. Ustedes al final de cuentas son los que toman la decisión. Deberíamos tomarla así sea, y yo me lo propuse, así sea el Manchester United o así sea el Barcelona, que saben que son dos equipos que no me agradan. Posiblemente sí, podría tomarlos. En mi vida he jugado con ellos en el FIFA y se los puedo decir nunca. Creo que con el Manchester United, creo que sí, no les quiero mentir tanto. Creo que en las temporadas en línea, en algunos de los FIFA pasados, pero que yo recuerde recientemente, yo creo que del FIFA 12 o FIFA 11 para acá, ninguno de los dos. Pero pues bueno, y también el otro que quería tomar, y creo que va a comenzar el gameplay antes de esto, yo sé, yo estoy muy atento, y esto ya es una noticia un poco viejona, que lamentablemente falleció Junior Malanda. Hablé de ello en mi Twitter cuando me enteré de la noticia, y es algo muy lamentable, pero también es algo que he visto, que muy poco lo he visto, pero esto sobre todo es en canales en inglés, que, no sé, muchos están como que usándolo, no sé cómo decirle. Yo personalmente no lo quiero usar ya en el FIFA, no es por faltar el respeto, bueno, es exactamente lo contrario, no quiero faltarle el respeto a ninguna persona, sea un jugador, sea una persona común y corriente. Creo que la muerte es un tema muy triste, es algo que todos vamos a tener que pasar por ello alguna vez en nuestros finales de nuestra vida, pero no sé, es un tema que a todos se nos pone la piel de gallina un poco, la verdad de ello, yo la verdad me entristecí mucho con Junior Malanda, es un jugador que yo seguí desde que lo conocí en el Zulte, Bar Gim, así si el nombre nunca lo he podido pronunciar, y ahora que se va a sus 20 años, yo recién el 6 de enero cumplí 20 años, y para mí sí fue algo, me quedé en shock, la verdad, aún en estos días me ha dolido, y dolido porque siempre la muerte de cualquier persona, la verdad, me duele, tengo que decirlo, es algo que me entristece mucho, y aquí ven el golazo de Luis Colby, sensacional, ahí ya tenía que cerrar un poco el paréntesis, excelente jugada del juvenil alemán Luis Colby, que está cedido del Tottenham, que remató, no se la pensó a veces, y pues bueno, decía, y he visto esta actitud que han tomado algunos, que muchos en los videos, también en español lo he visto, hablan muchísimo de él, que muchos me han dicho que lo debería fichar, y creo que deberíamos dejarlo ahí, la verdad, lamentable, pero pues bueno, hay que seguir adelante, y hay que seguir adelante, cierro el paréntesis, que descanse en paz, Junior Malanda, ya nosotros nos vamos de lleno al gameplay, ahora sí nos vamos derechos con Henry Valdez, aquí Pierre-Michel Azoga, que intentaba un remate ante la portería de Jan Sommer, pero no consiguió anotar el gol, siguiente jugada, vean, muy bien, René Adler, muy bien, René Adler, Adler, ¿qué hiciste? ¡No! ¡Adler! ¡Ah! 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 ¡Qué carajos hiciste Adler, de verdad! ¡No lo puedo entender! ¡No lo puedo entender! Max Cruz se anota su octavo gol de la temporada, pero fue un regalo de René Adler, que se lo envolvió, se lo dio, y Licevic con el centro, no conseguimos rematar, el balón le cae a Marcel Janssen, que dice, yo sí voy a intentar rematar, no, mejor se la damos a Rafita Van der Waal, que prueba, va en salida fuera del área, pero el balón pasa, pues, un poco lejos, es gol de campo, tres puntos, gana el Hamburgo de Henry Valdez, ¡ah! pero de verdad, no sé qué estaba pensando René Adler, ya saben que, yo sé que yo lo utilizo, pero esto es un poco con la mentalidad de Henry Valdez, pero este es Balonverami, bueno, Balonverami, que se la da a Marcel Janssen, Marcel Janssen entre dos, Marcel Janssen manda el centro, ¿para quién? ¿Para quién más? Para Pierre-Michel Azoga, que anota otro gol de cabeza muy similar al que le anotó al Bayern Múnich, y así lo celebra Pierre-Michel Azoga con la hermosísima afición del Dinosaurio, ¡ah! Ahí me pidieron en los comentarios que lo hiciera, me da risa, ¿no? el Dinosaurio, excelente apodo, y el remate sensacional, exquisito Pierre-Michel Azoga, tres goles en la Bundesliga, bien merecidos de este delantero alemán, siguiente jugada, este es Maximilian Beister que se la da a Balonverami, Balonverami para Müller, Müller se la da a Azoga que estaba en el área, solo, sin marca, solito, remata, y es gol, es gol de Pierre-Michel Azoga, doblete ante el Borussia Munchen Gladbach de Thorgan Hazard de Ibrahim Traoré, perdón, un comentario que nunca lo voy a olvidar, de la legión de los Traoré Chetos, también por ahí de este André Hahn, Nordbein, este gran Xhaka, este cuate Christoph Kramer que está asidido del Bayern Leverkusen, y se habla mucho de que posiblemente su futuro no esté en el Bayern Leverkusen, qué chistoso, ¿no? Pero excelente equipo del Borussia Munchen Gladbach que logramos superar 3 a 1 en nuestra cancha, el Hamburgo sigue avanzando, sigue jugando muy bien, y posiblemente nos logremos clasificar a Europa, pero lo que más le interesa a Henry Valdez, y hay que decirlo, es ganar, es hacer de un nombre y que a lo mejor llegue un día una oferta de un equipo que le pague mucho más, que sean pues un poco con mejores jugadores, con más dinero para fichar, con una historia más ganadora que el Hamburgo, aunque Hamburgo es de los históricos de la Bundesliga, pero vamos a decirlo hasta un poco que estén, pues no sé, que sean de los gigantes de la actualidad de Europa, ya saben que no quiero decir equipos grandes, equipos chicos, es algo que siempre estoy buscando cómo decirles de esos equipos, porque ya saben que para mí no existen los equipos chicos, porque con que a un aficionado, a uno, a un niño, aunque sea un niño o un anciano, al que sea, pero a un aficionado, un equipo, lo haga sentir bien, que de verdad es que con lo que haga ese equipo, pues le saque una sonrisa, ya es un equipo gigante. Yo así lo considero, van a decir, qué ridículo eres, Carlos, eres un romántico, pero la verdad creo que sí, yo me considero un romántico del fútbol, un romántico de todos los deportes de la vida, así la veo yo y así una de las muchísimas razones por las que amo y disfruto los deportes, por esas historias que nos regalan esos equipos, esos jugadores, de verdad, los atletas, es simplemente para mí los deportes, por eso me fascinan, por eso decidí dedicarme a los deportes, darles y entregarles mi vida a los deportes, pues bueno, eso se lo platico un poco, otro paréntesis que abro antes de este partido contra el Eintracht Frankfurt, otro equipo que le ha ido muy bien en la realidad, que al parecer no ponen a Lucas Piazón, mal ahí a Eintracht Frankfurt, lo tienen cedido, iba a decir que sí, a lo mejor ya no estaba cedido, pero no, debería estar ahí, y esto que hago de poner al equipo número B, lo hice en realidad porque quería darle esa rotación al plantel, pero solo quería sacar a Adler, por el estúpido error que hizo Adler, y meter al Bruns, que solo tiene 57 global, pero vean Bruns demostrando que, ojo con Bruns, ojo con Bruns, ojo René Adler, que Henry Valdés está muy enojado contigo, pero sí, en mente una animación de ello, en el siguiente episodio, vean aquí excelente, la jugada excelente, el pase para quien, para Riyad Boudéboa, que anota su primer gol en la Bundesliga, el ex Bastia, que, paréntesis, en la realidad, le anotó gol al Paris Saint-Germain, en la victoria 4-2 del Bastia, al Paris Saint-Germain, ojo con la liga francesa, ojo con lo que está sucediendo, entre los primeros tres puestos, el Olympique de Lyon, el Olympique de Marsella, y el Paris Saint-Germain, que buena se está poniendo esa liga, y es un lujo, es un deleite ver jugar al Olympique de Lyon, esta temporada, Alexandre Lacassette, Nabil Fekir, que jugadores tiene, y esos son algunos, aquí vean la jugada tan exquisita, que está haciendo Rudners, y el remate de Huivier, pero bebé, aquí es el remate, el contrarremate, ahora sí, después de la salida de Kevin, no, Oliver Trapp, es Kevin Trapp, no, es Kevin Trapp, es Oliver Baumann, Kevin Trapp, Robert Ziller, es que de repente confundo los nombres, ¿no? Y yo creo que eso nos pasa a cualquiera, no solo con jugadores, también con amigos, con conocidos, con Dick Mayer, que se lo pone a Budewan, y sin albur, Emil Hoiberg, se la da a Marcel Jansen, que es el de un bombazo de fuera, el área, y excelente golazo de Marcel Jansen, el lateral por izquierda, mete un golazo, va y lo celebra con la afición, que golazo de Marcel Jansen, yo cuando estaba jugando y lo metí, me quedé, pero boquiabierto, dije, no puedo creer que acabo de meter ese gol, Marcel Jansen, vean desde dónde, dónde la puso, este episodio lleno de golazos, con un gol excelente, Luis Holdby, contra el Borussia Mönchengladbach, y ahora este estuvo mucho mejor de Marcel Jansen, la verdad, vean desde dónde, a dónde, el portero Trapp, se aventó para la fotografía, como ya sabemos, donde la doña cuelga la ropa, como diría el matador, Kempes, Adler ahí en la banca, y Henry Valdés solo hace así, como una mueca de, yo tenía razón, y ni siquiera participó aquí, nada, Henry Valdés, tal vez solo en no rotar, y poner a Ostrosleck, nuestro lateral de izquierda, sustituto, pero al menos eso está funcionando, Maximilian Baister, con su velocidad impresionante que tiene, remata, y no consigue anotar, y a Rudneps, no sé por qué lo pasa, ni si ni siquiera participó en la jugada, muy bien Trapp, otro de los excelentes de la legión, si hay una legión cheto de Traoré, yo creo que hay una legión cheta, en la realidad de porteros alemanes, históricamente, y en la actualidad, pero por montones, los buenos porteros alemanes, aquí Green, Julian Green, que entró de cambio, que le pone un pase bueno a Rudneps, y Rudneps, bueno, Rudneps, se acabó el partido, es lo importante, Rudneps, veamos, Adler cuando celebra, se mete a la portería, la atraviesa, con sus sentidos, con sus superpoderes que tiene René Adler, no sé por qué dije sus sentidos, pero Bruneps lo que hace, yo rodeo la portería, y mejor me estrello con el poste que la detiene, creo que eso es algo más real, muchas gracias FIFA, le ganamos 2 a 0 a Landtrak Frankfurt, estas son las calificaciones, y leales youtuberos, suenan los tambores, el siguiente partido, es contra Jürgen Klopp, el siguiente partido, es contra el Borussia, contra las abejas de la Bundesliga, las abejas asesinas, como dijera allá algún youtuber, en los tiempos de CR7, cuando elijo a sus discípulos, yo soy el más guapo, y el más rico, no se crean, aquí vean, Juru, bueno Juru nos dice, oye, me aumentas el sueldo, Henry Valdés está en su oficina, sentado, ve la cara de Juru, esa que tiene en la foto, que podían ver, le dice, viejo, ¿quieres que te aumente el sueldo? para empezar, yo soy el entrenador, para empezar, yo soy el entrenador, a mí no me puedes pedir, que te aumente el sueldo, yo no soy la secretaria, no manejo los sueldos, ni nada de eso, así que Juru, saca tu cara de, iba a decir algo muy tonto, la verdad, iba a decir algo muy tonto, pero me alcancé a contener, y mejor retírate de mi oficina, y nosotros nos vamos al partido, contra el Borussia Dortmund, que vemos que es un partido muy importante, porque estamos a cuatro puntos, de los de Dortmund, este partido va a ser muy complicado, vean el pequeño sector, bueno, es un sector relativamente grande, creo que en el FIFA, en el siguiente FIFA, deberían arreglar un poco esto de los estadios, sí, se ve muy bonito y todo, pero no se ve muy real, obviamente es un sector el que hace el mosaico, o a veces todo el estadio, y se ve muy hermoso cuando lo haces todo el estadio, pero también hay fanáticos del Dortmund, o del equipo que sea visitante, repartidos por todo el estadio, se da, y obviamente, claro que hay un sector que se le da, la afición del equipo visitante, pero como que todo de azul y blanco, no sé, algo se podría hacer, en este FIFA, al menos trabajamos muchísimo con la afición, bueno, desde esta nueva generación, ya se ve muchísimo mejor, ya se ve súper avanzadísimo, sí, pero claro que puede haber detalles también, como que todos los, casi todos los aficionados, pues que hacen el viaje, que compran su boleto, y todos con la camisa de esta temporada, y ni siquiera la de visitante, o sea, con la de local, todos y todos, también estaría padre, muy complicado, pero ponerles otras camisas de otras temporadas, hablar con Adidas, o no sé, si no se puede, pues al menos ponerle, como de otros diseños, y de otros colores, simular sin patrocinios, las otras camisas de otras temporadas, de esa misma temporada, no lo sé, la primera jugada es de Müller, que intenta rematar, pero pasa lejos de la portería, defendida por Romain Bidenfeller, otro de los excelentes porteros que hay en Alemania, Müller, que no ha podido anotar gol, y vean a la soga, la cara de tonto que tiene, ¿no? Y vean aquí, hablando de tontos, horrible, el Borussia Dortmund en la salida, Ballon Berami, que no es delantero, ni mucho menos, y en el remate, ¿dónde lo guarda? Romain Bidenfeller, se queda parado, se queda hecho estatua, ante el excelente remate de Berami, y ante la locura, ante el éxtasis de la afición del Hamburgo, porque esta es una rivalidad fuerte en la Bundesliga, y Ballon Berami, lo hace muy bien, define muy, muy bien, vean, no, nada que hacer para Bidenfeller, dos goles en la Bundesliga, para el de Suiza, el nacido en Suiza, pero ahora ataca al Borussia Dortmund, con el remate de Chiro Immobile, y René Adler, ya sabía, pero no sé qué hizo René Adler, que se aventó para el suelo, bueno, válgame el plonasmo, normalmente te avientas al suelo, o bueno, te puedes aventar, olvídenlo, aquí lo importante es que la falló Chiro Immobile, y que Shinji Kagawa está bien botán en este juego, tiene la cara, pues, muy, todos a mí me dio mucha risa verlo, aquí Besterman que remata, el tiro de esquina, y nada que hacer para el portero, pero la verdad, si ese hubiera sido un poco más abajo, hubiera sido un muy buen gol, ahí estaba Bidenfeller, literalmente dice, más abajo, Van der Barth se lamenta, nosotros nos vamos en contragolpe, Pierre-Michel Azoga, vean la velocidad que tiene, qué bien con el autopase, Pierre-Michel Azoga, esto es gol, esto es gol, esto es gol, esto es gol, Azoga, Azoga, no, le dio con la zurda, intenta recuperar ese balón, intenta anotar, pero no lo consigue, ahora es el Borussia Dortmund, no, olvídenlo, creo que no puse el gol del Borussia Dortmund, ¿verdad? No, perdonen aquí el error de la edición, no pusimos el gol del Borussia Dortmund, pero pues el Borussia Dortmund empató, con gol de Marcos Royce, hablando de Marcos Royce, tiro libre para Marcos Royce, vamos a ver qué puede hacer el niño bonito, pero Renatler en el fondo muy bien, diciendo, sí, la regué en el partido contra el Bungengladbach, pero ahora redención total, aquí vean que excelente barrilla de Marcel Jansen, que está convertido en un crack, 1 a 1 empate contra el Borussia Dortmund, pues ni modo, al menos sacamos punto, aunque estamos de local, fuimos mejores, voy a decirlo así, que el Borussia Dortmund, vean ahí va Marcos Royce, creo que nunca les puede quedar bien el cabello de Marcos Royce, la cara pues sí, pero el cabello pueden hacer algo mucho mejor, sacamos el empate 1 a 1 contra el Borussia Dortmund, que pues en la realidad, cuando estoy grabando esto, pues todavía están hundidos, ya cuando regresen del descanso invernal, pues vamos a ver si el Borussia Dortmund puede levantar, vamos a ver si sobreviven en este mercado de fichajes, no creo que vayan a vender a nadie, yo no vendería a nadie, al menos ahorita en enero no, ya si desciendes o no entras a competiciones europeas, pues ya sería replantearse todo, inclusive hasta la estadía de Jurgen Klopp, mientras vemos el informe de plantilla, ya después estamos ya creo que en el mes de marzo, si no me equivoco, pero creo que todos han ido muy progresando, han progresado bien, algunos todavía con un ánimo pueden ver que están contentos, que están con forma mala, y esto es porque ya saben que simulé muchísimos partidos, y muchísimos los perdimos, y esperemos cambiar esto conforme avanza lo que queda de la temporada, y entonces ya saben, cuando se presente alguna oferta, o también les voy a mostrar de repente, si hay esos posibles puestos que pudieras tomar, se los puedo mostrar, y decirles, bueno, que les parecería si tomamos este equipo, no lo sé, pero recuerden que con esta serie, posiblemente haya cambio de equipo, al menos se va a pensar, porque en el Nottingham Forest, ni siquiera va a pensarse, dejamos al Nottingham Forest, van a ser las 4 o 5 temporadas que se ven aquí, y aquí las 3 o 4 temporadas que sean de esta serie, posiblemente sea mitad de temporada, un cachito con el Hamburgo, después con otro equipo, con otro equipo, con otro equipo, no lo sé. Dale youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, y los comentarios intentan ser contestados, si este es el primer video que es, y te gusta.